bienvenidos una vez más al programa caminando este espacio de popular televisión donde damos a conocer la realidad religioso y social de la diócesis de santander en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema de una jornada muy especial como es la jornada del domo del domingo mundial de las misiones que es este próximo 18 de octubre domingo y para ello tenemos una invitada muy especial una misionera de los sagrados de los ángeles custodios que ha venido aquí porque ella es la misionera invitada para dar su testimonio en la diócesis de santander estamos hablando de faustina d'arté faustina bienvenida gracias muy bien como decíamos eres la misionera invitada para relatarnos para contarnos tu testimonio aquí en la diócesis de santander pero lo que queremos saber primero es cómo ha sido tu vocación desde que saliste es de gana y hasta hasta que conoces a las religiosas de los ángeles custodios bueno buenos días a todos es que yo me mandaron a estudiar a roma cuando era muy joven y ahí tuve la suerte de poder vivir un centro donde todo se pagaba por domingo y desde ahí estudié bastante bien gracias a dios que el espíritu santo me acompañó y cuando terminé mi máster mis profesores me aconsejaron que tenía que continuar porque no sé lo que vieron en mí y decidía continuar uno de mis profesores que era también mi padre espiritual me dio una dirección de una comunidad religiosa y además insistió que no tenía que llamar por teléfono que tenía que ir a la casa y preguntar a las hermanas si había sitio para mí no conocía dónde estaba la casa así que aprendí el camino por internet y cuando llegué y momento que me abrieron la puerta sentí que aquí dios me estaba llamando y ahí me quedé y al principio me dijeron que no había sitio así que yo recé a san josé y la virgen que será la voluntad de dios que me llamara en otro momento para confirmar que sí podía vivir con ellas y bueno veía que no había una llamada entonces un día decidí a llamarlas a veces habían arrepentido o había algún cambio y cuando yo les llamé me dijeron que cuando tenía la intención a pasar a verlas otra vez así que sentí que había buena señal y fui a verlas y desde ahí ya me aceptaron y estuve con ellas hasta que terminé mi estudio y con esta calidad que me demostraron yo vi que había algo muy especial porque el escudo de esta congregación es Jesús que está colgado en la cruz y a su costado saliendo agua y sangre yo tengo el nombre fostina y también tengo mucha devoción a la divina misericordia entonces sentí que era mi casa y con el tiempo iba sintiendo que podía formar parte de esta comunidad y al final ya decidí estar con ellas y cuando terminé el estudio ya me trajeron aquí porque tenía que venir a trabajar y bueno mientras estaba y trabajaba también en alemania cuando cuando estaba estudiando y roma pero al final como decidí a venir con las hermanas de santo sánchez custodios me trajeron aquí a madrid en españa y aquí estoy este momento estoy aquí en santander y hace solamente un mes que estoy aquí el lema de este año del domo es aquí estoy que no que nos cuentas de este lema es que es identificada yo creo que sí ya con lo que me he contado claramente aquí estoy señor llámame o envíame es una invitación lo que yo creo que existe esta esta invitación está siempre presente en nuestra vida cuando vas de compra ahí dios está enviando lo que pasa es no somos conscientes que dios nos está llamando porque tenemos la mente llena de muchas cosas y el corazón ocupado de preocupaciones que no tenemos ni un céntimo para poder resolver este problema es que no hay tenemos que que dejarnos guiar por cristo y nos está llamando y lo que nos hace falta es decir siempre siempre señor aquí estoy y decir que confiamos en él y no tengamos miedo porque cuando somos capaces de decir aquí estoy señor envíame estoy dejándome guiar y quitándome de todas las preocupaciones que estoy poniendo encima de mis hombros que no soy capaz de llevar yo sola y nadie es capaz así que tenemos que decirlo porque es la frase más adecuada para comenzar cada día rostina porque tenemos que colaborar con el domo porque tenemos que orar por los misioneros porque tenemos que hacer una aportación económica porque yo supongo que donde hay un misionero quizás cambia la gente cambia la sociedad si primero es la oración y la oración tiene que ser cada día tenemos que rezar por todos los misioneros misioneros que están fuera de españa están fuera de santander y lo que están viviendo aquí también todas las personas que han podido decir sí a dios para dar su vida a los demás tenemos que rezar por esta gente porque porque no es tan fácil dejar todo y seguir a cristo hay tantas tentaciones por eso nosotros no podemos responder siempre pero si podemos rezar por esta gente estamos respondiendo una forma o la otra ahora la segunda parte es la parte económica porque hablamos tanto esos días de todo mundo de la parte económica porque hay muchos misioneros que no tienen medios económicos y además están viviendo sitios donde no hay nada entonces la persona está dando su vida todo lo que es la persona y no tiene recursos adecuados nosotros podemos ayudar ayudar en esta forma que probablemente no nos va a costar nada puede ser un séptimo cincuenta séptimo un euro diez euros cincuenta euros esto es nada a veces nosotros nos cuesta menos que aquellos que reciben porque porque en muchos sitios donde hay niños que no tienen recursos para poder estudiar para poder trabajar pero haciendo un gesto así tan pequeño entre comillas puede ayudar a mucha gente así que yo animo a todo todo el mundo que poco que puedan que ayuden porque porque van a dar vida a mucha gente austin a quiero hablar ahora del papa francisco de la última encíclica que ha escrito que seguro que no eres ajena como como enmarcar fratelli tutti en la vida misionera mira somos todos fratelli tutti tutti somos todos hermanos y hermanas porque porque nacimos todos de la misma madre una madre nos trajo a este mundo no hay nadie que no nació de una madre y no hay nadie que no va a volver a polvo todo el mundo es que tenemos el mismo destino y quien cree que es fuera de este mundo está equivocado equivocada somos todos fratelli tutti ahora y papa lo que está intentando que lo que pasa a tu hermano te pasa a ti que no puedo decir que no puedo decir que no eso no es mío que está equivocada porque porque no se sabe cuál es cuál es la vida y qué va a pasar mañana ahora mismo mundo somos todos iguales no sé quién va creyendo que puede escapar es que no se sabe entonces la que cree tanto que no es hermano del otro que se pregunta a sí mismo a sí misma dónde vive en qué mundo vive somos todos fratelli tutti hermanos y hermanas de todos y tenemos que amarnos porque el amor es la llave a nuestra felicidad ahora hay un joven que le beatificaron y nací y sábado pasado hay una cosa que dijo que yo estoy contento de 15 años llevar la vida hasta cielo porque porque no ha gastado mi vida supo amar su poder su vida su vida para los demás en este caso sentió que no había gastado su vida y fue a cielo felizmente porque porque fue un hermano de todos carlos acutis acutis un joven extraordinario ahí está bueno pues faustina te han nombrado la misionera que va a presentar el domón aquí en la diócesis de santander vamos a recordar un poco los actos previstos el que están pendientes el martes fue el encuentro con los jóvenes en el cristo el jueves y lo tengo aquí apuntado los papeles para no equivocarme el jueves 15 de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia de la enunciación está el adorar misionero al cual vas asistido y el viernes 16 de octubre a las 7 de la tarde en la parroquia de santa lucía de santander pues es la presentación de la jornada del domo que contará con la presencia del obispo de santander monseñor manuel sánchez monje el delegado de misiones pedro miguel rodríguez y con faustina d'arté bueno qué con qué podemos despedir esta entrevista porque yo sé que tienes un mensaje final si quedarnos si yo con todo que hemos hablado quisiera dejar una cosa pequeña para todos que somos pasajeros en este mundo y el mundo es precioso y el mundo es bonito el mundo es un lugar donde todo el mundo puede vivir felizmente pero eso depende de cada corazón si seamos hermanos si buscamos a cristo y si estamos atentos a su llamada que está llamando y quiere que seamos capaces de decir señor aquí estoy envíame la vida será otra cosa entonces por favor que no tengamos miedo de amar a cristo no tengamos miedo de aceptar el hermano que está a nuestro lado no tengamos miedo de conocer cada día lo que cristo quiere de nosotros y que dejemos que entre en nuestra vida y nos transforme nuestro corazón para que estemos felices para siempre gracias muy bien pues muchas gracias aquí despedimos a faustina d'arté que es la misionera que nos dará testimonio que en la diócesis con respecto al domo de este año que lo celebramos el domingo 18 de octubre y les invitamos a todos ustedes a que se acerquen a estos actos que están organizados y a colaborar por las misiones muchas gracias gracias por dejar que dios alargue vuestro horizonte a través del domo gracias por vuestra generosidad por ser capaces de dar aunque también tengáis necesidades toda ayuda sea material o sea desde el corazón llega y es necesaria que aquí estoy señor envíame aquí estoy envíame aquí estoy envíame así es dios de mi vida aquí estoy envíame aquí estoy envíame 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 Gracias por ver el video.